Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, la propuesta de recortar los sueldos y prestaciones de altos mandos del sector público va a generar una ola de amparos, coincidieron expertos. El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que ganará 108.000 pesos mensuales cuando entre en funciones y que ningún servidor público puede ganar más que él. Esta medida puede afectar a cerca de 35.000 funcionarios que perciben más de 108.000 pesos, particularmente aquellos que trabajan en el Poder Judicial, Pemex y Hacienda. La asesora y consultora de Derechos Humanos Laborales, Patricia, Juan Pineda, explicó que los altos directivos se pueden amparar frente al recorte salarial, sin embargo, dijo que en las instancias autónomas es donde existe mayor posibilidad de que suceda por sus características y porque tienen otra fórmula de trabajo. Miembros del futuro gabinete presidencial prevén la posibilidad de que se genere la ola de amparos, podría venirse una cantidad de amparos precisamente, y a lo mejor procedentes, pero buena esta es su intención. Lo que, Andrés Manuel López Obrador, dijo es, si aceptan estar en la administración de mi presidencia, por supuesto tendremos que tener austeridad republicana. Es una de sus principales banderas, dijo Olga Sánchez Cordero, eventual secretaria de Gobernación en una entrevista para Grupo Fórmula. Los casos más emblemáticos son los consejeros de la Judicatura Federal, los ministros de la Corte, así como los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya percepción bruta es 95% superior al sueldo del presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con datos del Presupuesto de Egresos 2018. El Universal, RD LMB 19 de julio de 18 calificar la nota 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X resultados de la encuesta.